Estos son los resultados de los partidos de vuelta de octavo de final de la Copa Comegol Libertadores Palmeiras 5, Cerro Porteño 0 Brian Samudio marcó gol en contra al minuto 37 Ronnie marcó al minuto 73 Breno Enrique marcó al minuto 75 Gustavo Gómez marcó de cabeza al minuto 78 Ronnie marcó de chilena al minuto 83 Colón 0, Talleres 2 Federico Girotti marcó al minuto 47 Ángelo Martino marcó al minuto 97 River 0, Vélez 0 Flamengo 7, Tolima 1 Pedro marcó al minuto 5 Julián Quiñones marcó gol en contra al minuto 20 Pedro marcó al minuto 47 Gabriel Barbosa marcó al minuto 56 Julián Albeiro marcó al minuto 63 Pedro marcó de cabeza al minuto 67 Mateus Franza marcó al minuto 73 Pedro marcó al minuto 79 Estudiantes 3, Fortaleza 0 Manuel Castro marcó de cabeza al minuto 9 Manuel Castro marcó al minuto 47 Franco Zapiola marcó al minuto 57 Así quedaron las llaves de cuartos de final Dale like y suscríbete Y recuerda que estaremos subiendo todos los goles de cada fecha Morris Far out socks Levine T beautiful Fe Se Con Prem Natal lui Se Se 呎 Des